El 29 de septiembre del año 2008 Con la bendición del patrón San Miguel Arcángel de Chinchú Se fundó la comparsa Las Negritas de Chacas Ábreme la puerta, yo no soy ladrón, yo no soy ladrón Yo soy tu negrita de tu corazón, de tu corazón Está tu boquita, carameloso, carameloso Que va endulzando a mi corazón, a mi corazón Esos tus ojitos, dos luceros, son, dos luceros, son Que van alumbrando a mi corazón, a mi corazón Pasa, pasa, nomás te grita, la puerta está abierta Eres bienvenida Solamente pasó una mirada Y te enamoraste de mí Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Sigue nomás con tus travesuras Oye cholito mentiroso Porque tú Ya no me interesas Así se habla de grita Cuyami 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 ni marguerki Huayomi huayomi ni marguerki Basta mayuda baxtle llarga Banana cuyambi marguerki Y un saludo cordial para Jovita López y su esposo e hijo, siempre por Chacas La campanita de mi tierra, que triste está llorando, al verme que estoy sufriendo, Chacas, Plaxas, Chupia, Chuica Marca, 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 Subiste, Managua, Danzú, Campana, que triste se pone el cielo, eso sería mi sufrimiento La campanita de mi tierra, que triste está llorando, al verme que estoy sufriendo, Chacas, Plaxas, Chupia, Cuica Marca, Marca, Subiste, Managua, Danzú, Campana, que triste se pone el cielo, eso sería mi sufrimiento Que diciendo, que pensando, me estarás mirando Que diciendo, que pensando, te estaré mirando Que diciendo, que pensando, me estarás mirando Que diciendo, que pensando, te estaré mirando ¡Y que suene el arpa! ¡Enervilla Jaque! ¡Eso de Olídez! ¡Domingo Sánchez Ávila! ¡Y Samuel Manrique! ¡Y como baila el señor Wilder Isla Lailes Y esposa Milagros Arquíneo ¡Siempre por San Luis Lima! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Vueltecita! ¡Media vuelta! ¡Zapatea! ¡Oye negrita! ¡La fama de las negritas de Chacas! ¡Traspasa fronteras!